hoy empezamos nuestra ruta del camino olvidado aquí en la robla como podéis ver y bueno pues vamos a conocer diferentes puntos de interés diferentes establecimientos pues que si venís por aquí no os podéis perder bueno pues nos encontramos desayunando en el bar el cubano que está en la plaza del ayuntamiento aquí en la robla y estoy con sergio que es su dueño su propietario y bueno antes de empezar a hablar un poco del bar me gustaría que me contaras un poco la historia que hay detrás de del bar el cubano porque claro ahora es bar el cubano conca pero que ha pasado años atrás mejor tú aquí nací yo este bar lo tuvieron mis padres hace más de 43 años y aquí nací yo entonces cuando yo tenía unos nueve años nos fuimos aquí dejamos este bar y ahora con causas de la vida pues cuando viene para la rola otra vez pues tuve fuera y vi que estaba vaciéndolo por eso claro que ahora sólo tiene algo tiene algo dentro claro y nos vamos a poner y así fue así surgió el cubano conca el cubano conca que antes no lo tenía en tus padres era el cubano 11 y bueno pues un poco la nueva versión de las nuevas generaciones como si fuera un 2.0 bueno pues como decíamos estamos desayunando porque aquí además de estar en la plaza mayor pues por la mañana service desayunos que bueno tenemos un donos tenemos tortilla tenemos magdalenas y bueno pues para tomar los de los dos también de cazador o con mermelada y cosas pues mira para desayunar tenemos tostas algo más salado y bueno también si queremos venir a comer a eso de mediodía o por la noche que tenemos que nos podemos encontrar pues tenemos una carta donde podéis encontrar hamburguesas pizzas raciones bocadillos sandwich a lo mejor algún plato combinado se coincide que no les gusta lo de esto se puede hacer algún palato combinado se podría hacer un plato combinado o sea que aquí nadie se va a quedar con un hombre y además si después de comer si estamos con la barriga ya llena y queremos un poco de ocio he visto que tenéis por ahí atrás algo que no todo el mundo tiene aquí en la robla la verdad es que no tenemos un billar y un pinball que bueno por lo menos para pasar un rato sí y además me he fijado que tenéis una rana no se la hemos sacado en el verano la sacamos en el verano para ir para la plaza lo que pasa que hay que tener cuidado porque claro con las fichas y luego también para arriba para la parte de arriba tenéis como una segunda planta que si ahí tenemos un futbolín y tenemos como unos sofás y una tele para hoy también de chila de chila bueno pues si queréis venir por la robla de qué horario de qué hora qué hora estáis abiertos para abrimos a las nueve de la mañana y estamos cerrando 12 una dependiendo el jaleo con esto de las medidas como y las restricciones lo que nos toca pues ya si el verano pasa que no ve todo que se queda cerramos a las dos o dos y medio de la mañana pero bueno bueno si alguien no quiere venir hasta aquí se queda con ganas de probar vuestra comida además tenéis servicio a domicilio o para llevar si quieren pasar a recogerlo sólo acercamos nosotros sin ningún problema y después del desayuno también aquí tenéis una gran variedad de etapas no si contamos con 68 tapas más o menos frías luego dentro solemos tener callos chorizo a la sidra rabo depende del día entonces un poco para que tome el vino también que pueda disfrutar de algo de comida bueno pues para acompañar ese vino esa cerveza esa caña pues tenemos esa gran variedad de etapas aquí en el bar de cubano y luego por la tarde pues lo mismo después del cafetito si quieren venir tomarse alguna cervecita pues a partir de las seis y media también volvemos a sacar las tapas y hasta la hora de cierre bueno pues sergio muchas gracias por dejarnos entrar a tu bar un bar con historia que no se suelen encontrar muchos y bueno pues por dejarnos conocerte a ti más a tu negocio y echar nos encontramos en la robla en la calle gordón hordas número 9 junto a la estación de la febe y estamos en la pensión mundo yosumar que abre sus puertas todos los días desde las 6 de la mañana cierre y porque abren tan pronto porque desde las 6 de la mañana nos pueden despachar desayunos con su café con su zumo con su pincho de tortilla su bollería y si aún así nos parece poco tenemos para la hora de comer y para la cena platos combinados bocadillos pizzas tortillas de patata y si nos parece aún así poco por encargo tenemos el pulpo las mollejas y la tortilla de patata y tenemos una amplia variedad de etapas entre las que podemos encontrar patatas guisadas patatas con salchichas patatas picantes que todo el mundo pregunta por ellas junto a los callos y junto a la oreja y si queremos hospedarnos y dormir aquí en la rodla cuentan con 12 alojamientos en su pensión con baño individual y además tienen cinco aparta hoteles con habitaciones dobles y triples así que tienen de todo aquí en pensión mundo yosumar en la rodla calle gordo nordas número 9 me encuentro en el restaurante bar el piñueco en viñallo al lado de la robla además está al pie de la carretera pero eso no significa que no tenga una gran y amplia terraza que es donde me encuentro ahora y además detrás mío hay un gran jardín que si tenéis niños es muy recomendable porque no tiene ningún peligro y bueno pues para comer destaca su carne a la piedra su pulpo y su bacalao a la brasa y sus calamares de potera además nos ha llamado mucho la atención que todos sus postres son caseros tienen tarta de la abuela flan y hasta el helado es casero bueno en el bar el piñueco además de su amplia variedad de vinos y su amplia variedad de etapas porque tienen cinco frías y cinco calientes es un lugar casi de encuentro de ciclistas porque al estar al pie de la carretera es un sitio para tomarse un descanso en el camino y bueno pues tomar algo aquí y disfrutar de bar el piñueco en viñallo al lado de la carretera en plena robla nos encontramos a la panadería a la peña por el que además de este establecimiento en el que estamos ahora estamos con inma y con carlos que son los dueños no de esta empresa y tenéis 22 despachos no en la robla aquí en que calles están ubicados en ramón y cajal y en la calle la estación número 7 que es donde está la panadería y esto es más pues para la gente venga a tomar un café unas pastas como estamos viendo y pasar un rato de charla o vienes solamente a comprar el pan que quieras tienes las dos opciones entonces bueno pues allí solamente es la panadería y el despacho y aquí pues tienes la cafetería y el despacho de paz y qué productos saca es de panadería la peña al mundo que hacéis pues pues pan con centeno pan bregao pan de leña del clásico de toda la vida panes integrales pan gallego empanadas rosquillas bollería torrijas en la época de torrijas roscones de reyes por navidades y orejas en carnaval y luego pues empanadas por encargo asados al horno de leña pues lo que nos pidan sí sí estamos abiertos a todo y en qué lugares distribuéis vuestros productos o vuestro pan pues el león en varios puntos de venta de tiendas ajenas a nosotros que nos compran el pan y en chalés casas particulares todo en la parte de león y por los pueblos pues la zona de matallana zona de ejeras en la zona de cuadros por todo casi todas las zonas estamos en cubillas también y la gente que quiera venir a probar vuestros productos a comprar en qué horarios puede encontrar de qué horario a qué horario soléis estar abiertos pues aquí en la degustación estamos de 10 a 2 y de 5 y media 8 y media y en la panadería pueden ir a cualquier hora porque desde la una de la mañana están trabajando entonces si quieren hacer un encargo pueden ir por la noche también perfectamente si les pilla de paso oa partir de las seis y media que ya tenemos para entonces hasta las tres las cuatro de la tarde más o menos que estamos operativos localizables y para un goloso como yo que esto para mí es un manjar me contaba antes y más mientras preparamos esto cuál es la diferencia del pan este de puntitos que conoce la gente de los supermercados al pan de leña porque yo como no tengo ni idea habrá mucha gente igual lo sepa otra que no cuéntame tú que eres la experta mira este sería el pan de puntos si este sería el pan de leña el pan de leña es planito porque va sobre la superficie del horno y el pan de puntos va sobre unas latas vale y las latas van metidas dentro de un horno giratorio los puntitos la masa es la misma vale el sabor cambia pero los puntitos es la forma que tiene la lata cuando pones la masa te queda los puntitos de la forma de la lata este pan es más tierno es para gente que tenga problemas en días para niños para el colegio la gente con brackets y este pan es el que nos gusta el pan que cruja y este es también sobre base de leña bueno de punto sólo tengo esta barra y la baguette y los bollitos de bocadillo el resto es todo hecho en pan de leña en horno de leña esta vez verás todas las bases hasta el bregao si se me ha enseñado la cámara y que lo grave es el en horno de leña porque es mucho más rico él se está sobre la base del horno o sea esto se calienta rápido y se hace está un sabor totalmente distinto bueno y además veo que tenéis por aquí bollería que tenéis napolitana rosquilla de todo aquí si la bollería lo hacéis vosotros también sí 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 lo elabora todo él la rosquilla las magdalenas todo con productos naturales no echamos nada de química nada de conservantes de hecho tienen un periodo muy muy pequeñito lo hacemos todo las empanadas aquí no hay nada ha hecho congelado ni de fábrica aquí lo hacemos todo las rosquillas están hechas pues caseras como las hacían nuestras abuelas con anís con naranja con canela con lo que le echamos por la harina la ralladura del limón esto está hecho con mantequilla mantequilla nada de margarinas vegetales ni cosas con cocos ni cosas raras las magdalenas también llevan mantequilla y las empanadas pues de bonito 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 de bote y pisto mezclado y las y las de picadillo pues con picadillo y bacon cortado por nosotros hecho por nosotros o sea aquí todo es natural y luego las empanadas las podemos hacer de lo que ellos quieran y las hacemos de lo que quieran de morcilla de lo que y si pueden traer y quieren si quieren traer su preparado también les ponemos la masa y ya está entonces pues pues es eso el mazapán también es casero ahora no tengo ninguno pero bueno tenemos todo casero aquí no hay nada 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 prefabricado nada bueno pues quien quiera probar productos caseros a la vieja usanza como se dice si de la bola pues que venga a panadería a la así que venid por la rogla venid a ver a panadería la pena a carlos e ima y vamos espectacular todo gracias bueno pues hoy hemos elegido un día un poquito triste en este verano que ya casi está terminando pero es que es el mejor día donde hemos podido pillar a josé antonio cuñarro te hemos pillado en un día que has parado tu labor de señalización del camino olvidado y bueno pues ahí te hemos podido coger que es lo que estás haciendo ahora mismo en el camino ahora mismo estamos remarcando otra vez el camino las últimas flechas que puse fue hace cuatro años casi cinco y se borra las fechas aquí con el tiempo se van borrando es necesario volver a repintar y estoy haciendo dos labores la primera volver a repintar y la segunda hacer un poco un estudio de necesidades de lo que voy encontrándome en estos 45 años ya sabes que los caminos pues en un sitio hay que desblozar en otros van cambiando y hay que mirar esas necesidades para para ponerlas en funcionamiento porque yo creo que para el año que viene que vuelva a ser jacobeo vamos a tener una afluencia de peregrinos muy importante un camino de interesante pues por su recorrido por esa montaña que es la que domina el camino y que francamente lo hace muy especial tenemos que decirles antes de nada quién es jose antonio cuñarro para el que no lo sepa que bueno pues por desgracia somos muchos los que no te conocíamos jose antonio cuñarro es el alma mater de todo esto que hemos estado utilizando que estamos utilizando en estos programas todo el contenido que existe aquí todo ha salido de tu de tus conocimientos no sí bueno en este proyecto bueno poner a cada cosa en su sitio ha participado mucha gente mucha gente muchísimo yo lo que el contenido que son toda la cartografía de todo el camino diseño de tapas y demás pues se me encomendó y bueno gracias a la colaboración de todos los ayuntamientos se ha podido se ha podido llevar a cabo los grupos de acción local fundamentales para que este contenido haya podido plasmarse como lo veis en un soporte en la cabeza lo tengo pero para plasmarlo aquí se necesita toda esa colaboración de esa gente sí sí el material como puedes comprobar es estupendo eso me parece magnífico en la textura del papel que esto cae agua y esto se mantiene o sea que me parece estupendo camino de santiago camino olvidado dinos rápidamente por dónde entra y por dónde sale en nuestra querida provincia de león pues vosotros lo estáis haciendo al revés si realmente si venimos de bilbao entraríamos por puente al muey concretamente el primer pueblo sería valcuende por puente al muey o si venimos por la opción de montaña que venimos por velilla sería por caminallo y atravesaríamos todo lo que sería la montaña central para llegar a para llegar a vía franca del vierzo si seguimos un poco el ferrocarril todo el carbón que mandábamos para dilbao pues nos lo está mandando ahora con peregrinos qué bueno qué bueno muy bien oye todo este camino de santiago que es una alternativa muy interesante cuando se puso en marcha la primera vez que yo empecé a escuchar algo de este camino fue hace 12 años a través de de la asociación de vizcaya de adolfo día de miguel que inició el camino marcaban hasta balmaseda pero fue luego mi amigo jacinto prado el que se puso en contacto conmigo bien sabiendo la labor que había realizado en el camino del salvador dijo tú sí que vales amigo vente para acá que me dio unos mapas hechos a mano y con esos mapas a mano que los conservo porque con mucho cariño los conservo empezamos a poner las primeras flechas aquí pero realmente no fue hasta hace siete años cuando los ayuntamientos se juntaron los grupos de acción local se juntaron se juntaron una serie de sinergias que pudieron dar forma a todo esto porque si no sería completamente imposible si yo ahora te dijera bueno ahora estamos en la zona de la robla en la zona de pola de gordón aquí en la magdalena el camino se bifurca tenemos la zona de invierno la zona de verano la zona de verano que por llamarlo de alguna forma que es la que nos sube de la magdalena a buiza que es lo más interesante que deberíamos de tener pendiente hombre de la madre en abuiza tenemos un espectáculo que es los calderones la ruta de los calderones con piedras hechas eso todos los peregrinos que pasan por ahí se quedan con la boca abierta y esa zona sólo por el paisaje ya merece la pena ya dices es que es diferente pensar lo que son los calderones luego si continúas hasta huiza pasas por pola atraviesas ves el lobo de huiza que nos está observando ahí y llegas hasta huiza por pola de gordón que bueno pues si lo conocéis por la de gordón es un pueblo muy bonito y merece la pena confluye en pola de gordón y el ramo de huiza con otro camino que es el camino de salvador en dirección opuesta con lo cual las flechas se van en una dirección hay que tener mucho cuidado en ese tramo pero está señalizado con las señales de camino olvidado para los que vienen y ya te confunden en ese punto vamos a parar aquí y vamos a continuar contigo pero viendo señales viendo cómo haces tu trabajo y que nos enseñe más cosas que yo creo que es interesante a todos nos interesa mucho ver tu trabajo y ver cómo qué es lo que nos vamos a encontrar en ese camino cuando queramos ser peregrinos o cuando vayamos a cualquier sitio a disfrutar un poco de todo este país nada estés invitado si queréis os doy un poco de pintura y para que echamos de una mano jose antonio muchas gracias continuamos con ustedes hoy nos encontramos en llanos de alba en el restaurante bar la fragua del costillón estamos con noemí que es bueno pues la mente de todo esto este es un lugar con historia no me estoy contando sí sí cuál es la historia este sitio pues mira este sitio era una fragua muy antigua y esta parte de la cocina era fragua todo lo que era una fragua y esta parte del bloque es el comedor y la cafetería era una carpintería y antiguamente por un por un lateral de aquí de del costillón que bajaba bajaban las vagonetas que van a un calero que hay antiguo hay que todavía se puede ver que está bastante bien a ver si lo restauran por lo menos bueno y aquí tenemos bueno ha enfocado mi compañero para ello porque aquí podemos venir a tomar algo no sólo es un restaurante podemos ir a tomar un se puede venir a desayunar la tortilla de patata casera bocadillos de lomo con queso de bacon con queso chorizo frito bueno todo lo que es un poco producto de león que nos gusta trabajar el producto de león y nos encanta la verdad y a la hora de sentarnos a la mesa tenemos menú que nos encontramos mira de lunes a viernes tenemos un menú de día de 10 eurillos tienen casi siempre hay tres o cuatro primeros y tres o cuatro segundos pues tres caseros yogures helado y entra la bebida y bueno y después el fin de semana trabajamos un menú bastante más elaborado económico por las circunstancias además que nos encontramos ahora mismo y lo estamos trabajando a 16 euros y bueno pues tenemos siempre pues una ensalada de cecina de aquí de león con queso de cabra y nueces el lechazo que aquí es algo que gusta muchísimo porque es casero con patatitas caseras la lengua curada con pimientos y nueces por supuesto los callos rabo de ternera luego en invierno pues son platos más elaborados como pueden ser gambas en garbanzos con langostinos cocido patatas a la riojana bueno pues es un poco el tema de plato de cuchara de aquí de león de la montaña de león y como no olvidar los postres postres caseros esto es una crema de yogur casera esto es una panna cotta casera que es un postre italiano muy rico tarta de queso tarta de café plan de vainilla que llevamos 16 años haciéndolo y no puede faltar en nuestra casa y bueno trabajamos vinos de león por supuesto también trabajamos vinos de la rioja vinos de ribera del duero pero bueno como buena cazurra yo tiro palo para mi tierra y decías un menú económico pero es que en el menú vienen estas cosas no si estos plazos a los que estamos viendo ahora mismo solemos meter tres o cuatro primeros tres o cuatro segundos con un menú de 16 euros y bueno pues la verdad es que estaba funcionando bastante bien la verdad que estamos últimamente estamos a tope y bueno retomando este programa especial que estamos haciendo del camino olvidado tú aquí haces un 10 un detalle no con todos aquellos peregrinos que visitan el lugar todos los peregrinos tienen un descuento en el menú y encantados de que vengan por aquí y que conozcan estas tierras preciosas y si quieren venir a hacer un evento también en les abrir las puertas y tenéis si este sitio trabajamos mucho lo que son bautizos comuniones y estamos trabajando mucho las bodas pequeñas porque bueno no es un gran local pero bodas más íntimas a puerta cerrada estamos trabajándolo muchísimo las bodas de oro y bodas la primera boda estamos trabajando eso y la verdad es que nos gusta nos gusta porque bueno cada evento lo decoramos como nos piden un poco los novios con un poco la decoración toda completamente distinta cada evento y bueno la verdad es que nos gusta estamos muy contentos para todo aquel que se ha quedado con ganas qué día de qué día qué día puede visitarlos y en qué horario pues mira trabajamos todos los días exceptuando los lunes y los miércoles que cerramos a partir de las 4 bueno que habitualmente no se cierra las cuatro pero bueno cerramos esos días los demás estamos todos abiertos bueno pues muchas gracias noemí vale bueno pues vamos a disfrutar de estos platazos con mayúsculas que nos habéis preparado os espero aquí gracias me encuentro en talleres celada en la carretera que viene desde león hasta la robla en el polígono industrial del ravizo frente al surtidor y bueno pues en talleres celada hacen de todo están abiertos de lunes a viernes de nueve y media a una y media y por las tardes de tres y media a ocho y los sábados de 10 a 2 de la tarde y como he dicho hacen de todo porque hacen chapa pintura mecanizado de coches de motos de moto hacen mantenimiento arrastre hacen tratan también hasta quads hacen cambio de aceite tienen para reparar lunas y cambio de lunas tienen bancada de medición para reparación de chapa y bueno en esta época que pasamos del verano hacia el invierno pues podemos venir a talleres celada y nos cambian el neumático y nos ponen ya y nos preparan el coche o nuestro vehículo a punto para el invierno y bueno pues también hacen restauración de coches clásicos en talleres celadas hacen revisión cambio de aceite modificación de los amortiguadores y el cambio de amortiguación te hacen la pre-ITV y también te alinean la dirección de tu vehículo me encuentro en llanos de alba concretamente al lado de la iglesia del pueblo y estoy en el capricho de iván un lugar donde podemos encontrar de todo mira hay que decir que hemos aparcado fenomenal porque el sitio de la entrada está de 10 si vienes en coche para hacer una paradita aquí y les podemos encontrar abiertos todos los días de martes a jueves de 3 de la tarde a cierre y los viernes a domingo desde las 11 de la mañana a cierre los lunes descansan porque también tienen que tomarse un descanso y bueno que encontramos en el capricho de iván bueno pues tienen una amplia 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 carta de test infusiones de vinos y además nos ha llamado mucho la atención que tienen productos de león tienen muchos productos de león como leche vermuth bueno o sea hay que venir y probarlos y verlos uno a uno tienen también muchos vermuth como podéis estar viendo y si sois un poco golosones como yo y os gusta comer pues también podéis pasar por aquí y disfrutar de su amplia variedad de etapas porque tienen picadillo tortilla tienen bueno me han dicho que hacen unos naves con queso y picante que están están para que flipas bueno y si ya sois un poco más especiales pues para la gente que no pueda disfrutar de esa caña normal tienen también cerveza sin gluten y para la gente que tampoco pueda disfrutar de un café normal pues tienen leche sin lactosa o sea que el capricho de iván tiene hueco para cualquier persona y para tener las puertas abiertas a todo el mundo que quiera venir a visitarles así que bueno si estáis haciendo el camino olvidado si venís por la zona de la robla y pasáis por aquí por llanos de alba junto a la iglesia recordar que está el capricho de iván y bueno pues hay que hacer una parada obligada sobre todo los fines de semana porque nos han dicho que hay aquí un ambientazo los fines y bueno es que hay que verlo así que ya sabéis venir a aquí al capricho de iván a llanos de alba y les hacéis una visita una de las muchas rutas muchas sendas pero las cuales podemos hacer una parada y un cambio de registro en nuestro camino olvidado solamente hay que ver un poquito el entorno que nos rodea todas las alternativas de rutas de senderos de acciones actividades que podemos realizar en un camino tan sumamente especial el camino olvidado nos hace recorrer y nos hace conocer todo lo que es cada punto y último recoveco de nuestra provincia ahí estamos oyendo el agua caer que dice mucha gente dice a mí como me relaja el ruido del agua pues ahí la tienes un relax del ruido del agua unos senderos unos espacios verdes unos colores que ahora llega el otoño no hace falta que ni que se lo describa vengan a conocer